Hola niños, hoy contaremos un cuento. Tres hermanos para dos manos. Laura y José eran hermanos. Se llevaban muy bien y jugaban siempre juntos. Pero les parecía que ser solo dos a veces era aburrido. Ellos querían tener otro hermanito, así que un día se lo dijeron a sus papás. ¿Por qué no tienen otro bebé? ¿Otro bebé? preguntaron mamá y papá. Papá, ya los tenemos a ustedes dos. Piensen que solo tenemos dos manos. Así que lo mejor es tener dos niños, para poder llevar uno en cada mano. Pero esa razón no les pareció suficiente a Laura y a José. A fin de cuentas, mamá tenía dos manos y papá otras dos manos. Es decir, en total cuatro manos. Mmm, pensó el papá. Pero ¿se dan cuenta de que muchas veces está solo mamá o solo papá con ustedes? ¿Y se tiene que ayudar con sus dos manos? Entonces Laura y José pensaron y pensaron hasta que encontraron la solución. Nosotros podremos nuestras dos manos. Son cuatro manos pequeñitas, pero seguro que pueden ayudar. Y así, al poco tiempo, nació Isabel. Una niña pero tan afortunada que tenía cuatro manos grandes, cuatro pequeñitas, para cuidarlas. Las familias numerosas necesitan que los hermanos mayores cuiden de los más pequeños.